¿Qué tal amigos? De México, los Pumas Seguiremos informando y esperando más información acerca de este caso Es triste porque Pues él me dio toda la confianza Desde que inicié Pero sabemos que así es el fútbol Y tenemos que seguir ¿Cómo van a encarar el partido contra Pumas? No, igual como venimos encarando Todos los partidos Queriendo ganar como siempre Y buscar proponer ¿Quién hizo cargo de la práctica al día de hoy? Un entrenador de la sub-20 ¿Quién es? Silvio Ruthman ¿Cuál fue la mejor decisión? No, pues si tomaron Esa decisión fue por algo No queda más que Seguir nuestro camino Jorge, pues ¿cómo tomaron la noticia de hoy? Bueno, es una noticia que Pues bueno, todos nos deja Algo intranquilos La salida de Gabriel Que era una persona también Muy querida por todos nosotros Ahora, pues bueno Vienen cosas diferentes No sabemos quién va a llegar ahora Al mando Pero pues bueno Nosotros tenemos que trabajar Para sacar todo esto adelante ¿Qué dieron a deber los jugadores, Jorge? Pues bueno Mucha es la responsabilidad De todos nosotros Gabriel siempre aportó Todo lo que Lo que sabía Todo lo que él Tenía en mente Nosotros tenemos que asumir Toda esa responsabilidad también Que lo hayan Ahora sí que echado De aquí de Pachuca Nosotros tenemos que ver también Por él Por todos nosotros Ahora nos toca responder A todos nosotros A la directiva Se han dado Malos resultados Son seis partidos Que no hemos podido ganar Y te digo Ahora tenemos que levantar Todo esto Y nos toca a nosotros El sacar adelante Todo esto Depende mucho de nosotros Depende El que cada uno de nosotros Sepa dar todo En la cancha Cada uno de nosotros Tiene que responder Ahora sí que Por cada uno Responderle a la directiva Ya el El entrenador que venga O el entrenador que esté Pues bueno Vamos a A tratar de sacar Todo esto adelante Te digo Va a ser algo complicado Pero tenemos que sacarlo Por nosotros Digo no Fue muy sorpresivo Para nosotros también ¿Tú ya hablaste con Gabriel? ¿Perdón? ¿Ya hablaste con Gabriel Sobre el asunto? No, no La verdad que no hablábamos O sea Ellos hablaron Con todo el plantel Lo único fue que Se despidieron de nosotros Este El trabajo que Que hicieron con nosotros Y fue lo único No Este Se despidieron Y ya Fue lo único que hicieron Nada más se fueron Y ya Pero no tuvimos la oportunidad De hablar personalmente con él Oye ¿La directiva ya habló Con ustedes al respecto? Sí, sí Se juntaron ahí Este Pararon la noticia Ahí en la sala Que es de prensa Y este Pero te digo Hablaron con nosotros Que pues este era Era una etapa más De Gaby Y bueno La verdad que Digo lamentable Por lo que pasó Aquí yo creo que También nosotros Estábamos Estábamos Este También Yo creo que Si un poquito bajo De juego ¿No? Este Pero no Yo creo que No había sido la culpa De él Sino de todos No todos Todos éramos los que jugábamos Nada más Esta era la mejor decisión Que podía tomar la directiva Desde tu punto de vista No bueno Cada quien en la directiva Sabe lo que hace No Este Nosotros Solamente tenemos que trabajar Y ver las órdenes De cada entrenador que venga O este O la directiva Pero te digo Yo creo que Que si faltó Un poquito más de tiempo Que le que podía andar Ahí a Gaby Pero tú dices Que fueron ellos ¿A quién te refieres A ellos? ¿Gabriel y Fazio? ¿Quién era? No, no, no O sea Nosotros somos los que Los que No, a lo mejor Nos dimos ese resultado Que a lo mejor La afición esperaba Que la directiva esperaba ¿No? Por un No sé Algún Algún bajo De juego Del equipo Pero te digo No, toda la culpa Es de él ¿No? También nosotros Somos los que jugamos Nada más No, pero ¿Quién les dio la noticia Hoy? ¿Fazi y Caballero? Sí, o sea Hablaron con nosotros Este Fazi y Caballero Todos hablaban ahí Con nosotros Y pues nos dio la noticia Ahí en la sala de prensa ¿Ya tienen noticias Sobre quién podría Suscribir a Caballero? No, todavía no Yo creo que ahorita Ya quedó nada más El que estaba en la sub-20 Quedó a cargo Del primer equipo Pero ahí En la semana Nos iban a avisar De quién sería El próximo entrenador La gente nueva Que llegue Y bueno Hoy más que nunca Estar todo más unido Que nunca Porque Te digo Es complicado El momento en el que Estamos todos pasando Porque a nadie Le gustan estos momentos ¿Cómo ves al grupo En el interior Como quedó golpeado Y sí Estando dolido Porque nosotros No somos los principales Que damos la cara Todos los fines de semana Somos los principales Que no quisiéramos Estas cosas Pero bueno Son momentos duros Trabajar con ellos Tratar de salir adelante De este bache Que está el equipo Y bueno Tristes por esa noticia Pero bueno No queda de otra Y seguir trabajando ¿Consideras que faltó Tiempo para Gabriel? La verdad que Que los jugadores Quizá Hemos quedado a deber un poco También No es culpa de él Es culpa de todos Y te repito En esto somos todos Y bueno A seguir trabajando Seguimos a la espera De información oficial Del club Reportando para ustedes Arturo González Desde Milenio Hidalgo Para la afición